¿Qué es el objetivo de la redición de cuentas? ¿Cómo está la gente frente al gobierno? ¿Cómo está posicionado? Y cómo, ojalá, cómo lo califican para saber nosotros también, pues si eso que irradia el gobernador, eso que emite el gobernador a través de su voz, realmente es lo que está recibiendo la gente. Un informe muy importante con la gente aquí en Santander de Quilichado. Además Héctor, porque hay una frase popular que me gusta mucho, el pueblo tiene la razón. ¿Qué dice el pueblo del gobernador del departamento del Cauca? Aquí está, a través de Reflexiones Televisión. ¿Su opinión frente a lo que ha sido esta rendición de cuentas del gobernador Oscar Rodrigo Campo? Buena. Es una forma de llegarle al pueblo sobre el cumplimiento de sus promesas en campaña electoral. Ya profesionalmente sí hago una anotación que espero trabajarla con el Cauca. Las rendiciones de cuentas tienen unas cifras, deben presentarse unos estados financieros debidamente certificados, donde es la información que nos recogen los contadores públicos y dan fe pública que eso es así. No lo he observado. Es una cuestión que cariñosamente le digo al señor gobernador, que le dé el espacio que merecen los contadores públicos y tiene una gran facultad de contadores públicos en el Cauca. El balance social. Esa sí están haciendo el énfasis, pero sería muy bueno que ese balance social fuera presentado por escrito, antes de conocer uno y poder interactuar, no en la parte de criticar, sino aportar ideas para el desarrollo de nuestro departamento y sobre todo para la unidad que necesita el departamento del Cauca. Bueno, hace tiempo la veníamos esperando, pero el norte necesita más colaboración del departamento. Pues veo las inversiones que se están haciendo, veo las explicaciones del doctor Juan Carlos Maya, muy bueno. Veía una cuestión sobre la cuestión de pesca, la cuestión de la producción de pescado. En el norte del Cauca y en especial Santander, podemos contar nosotros aproximadamente con unos 2.000 lagos. Pues a mí me parece excelente, yo creo que este es uno de los ejercicios que debíamos de hacer con un poco más de frecuencia en todo el departamento, para que nuestros ciudadanos se enteren cómo va el desarrollo, cómo va la inversión, cómo se están manejando los recursos públicos, los recursos que nos pertenecen a todos y cómo estamos respondiendo a ese plan de desarrollo que se construyó con más de 7.000 personas a través de todo el departamento. No, pues es una rendición de cuentas muy acertada, vemos los diferentes proyectos que se han venido realizando, los que se pensan por realizar y esto es bueno para el norte del Cauca, que el gobernador se desplace hasta acá, a nuestro municipio de San Alec y Chao. Bueno, pues tú ya sabes, soy concejal de acá y es muy importante que se tenga en cuenta nuestro municipio. Si de pronto, si hay una observación es que, como este recién de cuentas es para el norte del Cauca, es mirar cómo en la próxima oportunidad se puede hacer más abierta al público, que no sea más tan cerrada, sino que de pronto que puedan ingresar, aunque la entrada es libre, si de pronto, no sé si en un polideportivo o en el parque central. O sea, la importancia y la magnitud que tiene esta rendición sería muy, muy, que descubrieran todas las diferentes clases sociales de nuestro municipio, del norte del Cauca. Bueno, la verdad es que es bueno que el gobierno departamental se acerque a la provincia y más a la capital del norte del Cauca, a que el pueblo conozca qué es lo que se está haciendo por parte del gobierno departamental. El gobernador Oscar Campo es una persona muy proactiva, ha trabajado este primer año de gobierno con mucha inquietud, con mucho deseo, ha movido muchas cosas y yo creo que es importante para el Cauca tenerlo de gobernador.